...de la bala y franquinaria, Taz, derrotante un Madrid que hoy ha estado muy, muy acertado. Sí, la verdad que, bueno, en la primera parte los dos equipos han estado muy acertados y sabemos que, bueno, iba a ser muy difícil mantener eso todo el partido y ellos sí han sido capaces de hacerlo. Nosotros hemos pasado por un mal momento y, claro. Nos han mantenido sobre todo en el tercer cuarto ese parcial inicial de 2016 que al final ha sido clave en el partido. Sí, hombre, un partido tan igualado, un parcial así de grande te lo rompes bastante y además ya te pone en una situación de tener que remontar y contra un equipo como el Madrid que te castiga cada error y contra el que uno en día así casi tienes que defender perfecto cada vez para que no lo anoten pues se hace muy complicado. Sí, pero aunque el Gran Canaria suele defender bien, más del 60% de un tirón de dos y es inmediable con más del segundo por ciento en Madrid. Eso, ante esos pocos se puede hacer. Sí, adelante de porcentajes así, pues es muy complicado. Además, muchas veces, tras buenas defensas nuestras que te castiguen con un tiro de mucho mérito, hombre, te quita fuerzas cada vez. Pero bueno, hay que aprenderle a esto y seguir adelante. ¿Qué es el lado positivo de la derrota que también perdió Fuen Laura, al inmediato perseguidor, contra Valencia? Y por ahí el Gran Canaria no pierde, ¿cómo va la consecución? Bueno, esto es una buena noticia, pero en este momento obviamente lo que más duele es no haber podido conseguir lo que nos propusimos. Pero nada, no deja de ser el Madrid, no nos olvidemos de esto y hay que aprender todo lo posible de esta derrota y ahora prepararnos para el murcio. Una semana de descanso, ¿no? Ahora, eso viene de perilla, ¿no? Bueno, descanso, entre comillas, de trabajo para poder, después de mucho tiempo, sin apenas poder entrenar, entre partidos, pues poder todos recuperar cosas, tanto a nivel individual como a nivel de equipo. Desde luego, algunos como yo, que podamos encontrarnos en un momento malo seguramente de ritmo y demás, una semana entera entrenando, nos vendrá de perla. Gracias, Taz.